Consejada asegura que mentiras de Claudia López le costaron 2 billones de pesos a Bogotá. La consejada de Bogotá, Sandra Forero, del Centro Democrático, asegura que las mentiras de la exalcaldesa Claudia López le costaron al distrito 2 billones de pesos. La cabildante señaló a la exmandataria local de haber disfrazado los informes de gestión y empalme modificando, según las aseveraciones de Forero, las fechas de cada una de las fases de las obras. La consejada asegura que la exalcaldesa desfrazó en sus informes de gestión y empalme con la administración de Carlos Fernando Galán las fechas de los avances de las obras, cambiando la fecha real de ejecución por la contractual. De acuerdo con la cabildad del Centro Democrático las demoras en la ejecución de las obras que se desarrollaron durante la administración 2020-2023 costaron más de lo estimado por la exalcaldesa, asegurando en el empalme que el déficit y atraso en las obras de infraestructura pública no costaría más de 600 mil millones y la realidad revela que son más de 2 millones, señaló Sandra Forero. La consejada asegura tener información que soporta que la exalcaldesa le emitió desprete a los bogotanos y a Colombia y prometió publicar los resultados de una investigación sobre este asumir.